Oye, y se fue a Morena, y ese es nomás el más grande de los síntomas, pero en todos los estados la gente que no queda contenta con la designación ha estado saliéndose del partido para irse a otros, y también pasó en Guanajuato, y pues dijeron ya ese vato no queremos que siga, se chismorreó, tengo un conocido que tiene amigos de amigos a los diputados federales actuales de Chihuahua que dijo que esa reunión no sucedió, pero se chismorreó de una reunión donde todos los diputados federales del PRI le habían pedido a su coordinador que se llama Carlos Iriarte que ya corriera a la verga, que ya le dijera a Peña, que ya corriera a la verga Ochoa. Entonces, a raíz de esa declaración, pues ya se lo ha estado ahí la posibilidad de que se lo cargue la verga, y puede ser que esta semana veamos la salida de Enrique Ochoa. Supuestamente eso ya es inminente, ¿no? Ya es inminente, y este, pues es que se necesita un cabrón que le sepa cabrona a la grilla, güey, más que lo mediático, porque Ochoa, quieras o no, güey, es mejor mediático que Manlio Fabio, güey. Manlio Fabio era muy malo para hablar así en cámaras, güey, Ochoa de perdida es robótico, así como le gusta a la gente, güey, con simplonismos, güey. Sí, pues es que a la raza le gusta con simplonismos, o sea, eso por ejemplo, eso de que están matando candidatos porque López Obrador ofreció la amnistía, güey. Pues a alguna gente le gustan esas simplezas, güey, ese es el lenguaje en el... Sí, sí, por eso te digo, o sea, eso es lo que pues la raza entiende, ¿verdad? Hay güeyes que lo replican, entienden que no es cierto, pero pues lo tienen que replicar porque es su chamo, yo estoy viendo a uno, pero... ¿Dónde está feliz? Dime dónde. Ese es el lenguaje, pues que le gusta a la raza y que... Sí, pues si pones un güey serio, ¿verdad? Que dice cosas serias, pues no la vas a armar. No prenda nada. Ahora, hay un riesgo, ¿no? Cuando te pones a hablar en ese lenguaje, porque pues caes en estas madres. Se le sale del... Pues no lo supo manejar. O sea, lo tiene que cuidar mucho, tienes que cuidar mucho esa... Es un tipo de... Sobre todo si eres del PRI, güey, porque si eres de otro partido, como quieras, se perdona, güey. No, no te creas, güey, porque cuando... Bueno, del PAN, no. Cuando, espérate, cuando lo de los blancos puchos, tú estabas aquí, bueno, no aquí. Sí, pero éramos minoría, güey. En el estudio de... Casi nadie se enteró, güey, de ese pedo, güey. Ah, casi nadie se enteró. Fue encabezado en diarios de circulación nacional, güey. Pero yo no lo vi en la discusión, güey. Pero en los medios estaba presente. Pues bueno, aquí no salió en los medios y estuvo en la discusión, güey. Aquí la raza sí lo traía con el coraje que le tienen al PRI, güey. Con esos güeyes... Entonces, allá, aunque lo quiso prender la mafia del poder, no prendió, güey. Porque la raza no le tiene coraje al peje, güey. Pues no. Entonces, este... Pero tú sí estabas aquí, bueno, estábamos justamente en esta cabina, estabas en otra, pero estabas tirado en el piso rasgándote las vestiduras. Pues es que sí colabora la división, güey. Y también Oshowa lo acaba de hacer, porque aunque esa no fuera su intención, pues el vato no entiende que ese tipo de cosas se van a descontextualizar. Entonces, yo mismo no lo entendía al principio, güey. Y yo tengo un grupo, un chat de WhatsApp donde está un representante de Enrique Oshowa, güey. Y le pedí que rodaran cabezas. Yo no entendía el contexto. Y luego ya vi el video, me platicaron más y dije, ah, no, pues pobre Oshowa. Pendejo. Y este, pues ya. Eso. Entonces, en conclusión, se descontextualizó a él, y a López en su momento no, porque su intención sí es dividir. Yo creo que este fue más torpe Oshowa. Está más pendejón para comunicar que el PGE. El PGE es más listo. En ese sentido. Por eso, por eso. En resumen, el PGE busca dividir un país que estaba unido y... No es parte de la solución. Ya usted lo ha escuchado de mi boca varias veces. Oshowa no. No es necesario que Felipe siga insistiendo, porque usted ya escuchó de mi boca que el PGE no es parte de la solución en esa división social. Y Oshowa simplemente se equivocó. Pues está pendejón para ese sentido. Ok, bueno. Y uno, no quiere decir que yo sea más listo, güey. Ya llegamos. A lo mejor yo daría cagadas peores. Ya llegamos a esa conclusión. Bueno. El día de hoy. Y luego, dos días después, güey, creo que el lunes, que empezaron las pre-campañas. O sea, ya es... Ahorita ya no se puede promover el voto. Ahorita ya no pueden salir a promover el voto ni a hacer eventos públicos. Entonces, los candidatos... Al rato van a sacar que no pueden tuitear. Los candidatos... No, nomás esas dos cosas dijo Lorenzo Córdoba. Así. Porque esa es la ley, güey. No es del INE, güey. O sea, el árbitro, Lorenzo Córdoba, tiene que ser el árbitro con unas reglas que él no escribió, güey. Y que él no manda, güey. Entonces, este, les dijeron, ustedes no pueden hacer eso, pero pues pueden seguir activos en redes diciendo, hablando de su persona y... No sé, lo que gusten hacer. Y Anaya, pues muy hábil como es él, en ese sentido. Dijo, pues yo sé que los del CICEN me vienen siguiendo hace 14 años, pero hoy lo voy a decir, para que prenda... O sea, eso ya fue fuera de... Eso ya fue fuera de pre-campaña. Ajá. La pre-campaña se acabó el domingo pasado. Mmm. Entonces... Pues eso sí le da más contexto, ahora sí, para que veas. ¿Por qué, güey? Pues sí, pues porque... Digo, obviamente, pues fue una viveza, ¿no? Como dirían por ahí. Pero, pues ya, habiéndolo hecho fuera de pre-campaña, pues ya... Sí, güey, pues le permite seguir vigente en la discusión y en la victimización. Y como la mayoría de la raza no entiende, pues... Sobre todo la victimización. Como la mayoría de la raza no entiende, pues... Ah, me están siguiendo a mi candidato. Y, este... En realidad, los candidatos, todos los que tienen posibilidades de ser, este, presidentes, güey, les empiezan a asignar personal del Estado Mayor Presidencial, güey. Porque no son individuos. A todos los candidatos, güey, güey. A todos, güey. Gabriel Cuadri traía... El peje, el peje, aunque se rehúsa, güey, trae ahí raza cerca del Estado Mayor Presidencial. Sí, pues es que imagínate, matan a uno de esos güeyes y... Bueno... O sea, uno de ellos puede ser nuestro próximo presidente. Cuadri lo pudieron haber matado y no pasaba nada, güey. Pero no pueden decir eso, ¿verdad? O sea, la ley tiene que ser... En pareja, güey. El procedimiento... No, deja tú la ley, güey. El procedimiento tiene que ser uno, güey. No puedes dejarlo a criterio de que... Este güey ni va a ganar, güey. Qué chido lo conoce que se mate. Pues, no, ¿verdad? O sea, lo hacen porque lo tienen que hacer con todo. Pero, o sea, Anaya, el peje, Mead, se matan, güey, o los asesinan y se hace un pedo, güey. Pues, sí, ya lo vivimos. Bueno, tú no lo viviste, pero yo sí. Ya estuvo en el 1994. Entonces, no podemos ser así de endebles. Incluso por el bienestar del país, no del de ellos. Ellos deben de estar a salvo. Dicen que el peje le hurgan hasta en la basura y así. Yo creo que es también parte de cuidarlo, güey. No va a ser que alguien lo envenene con ánimos de desestabilizar a México. Por cualquier cosa, los malditos rusos o algunos marcianos, no sé. El que sea, güey. Y imagínate si se muere el peje, güey. Derrocan a Peña Nieto, güey. Si se muere el peje, lo que sea, güey. Se arma un pedote, güey. O incluso el mismo Anaya, ¿no? No tanto, creo. No, 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 no. Obviamente no tanto, güey. Si se muere Anaya, pues, sí, va a haber ahí. Ay, culo, si la chingada. Pero, quién sabe, güey. Si se muere Anaya, ya cerquita la elección. Ya con más probabilidades de ganar. Sí, ahí el Colosio, el nuevo Colosio. Sí, sí, ya va a ser el nuevo Colosio. Pero, este, pero si se muere el peje, güey. Ahí sí hay vergasos. Sí, sí, totalmente, güey. Entonces, este, pues, lo tienen que cuidar, güey. Lo tienen que cuidar. Entonces, este, pues, este vato en esa viveza que tuvo, ahí se acercó con el vato. También bien chistoso el otro, güey. O sea, le dijo, pues, ¿qué pasó, jefe? Pues, si tantas, hemos pisteado juntos. Pues, si soy del CISEN. Si usted no es el otro día, me prestó para pagar la cuenta de burritos que no traeba. ¿Por qué se hace, güey, ahora? Y luego, este, pero eso sí, güey. Pues, no parecía nada gente del CISEN, güey. Parecía este, pues, cualquier señor de la esquina, güey. De los que, de los que sacan su silla para sentarse a ver qué está pasando. Mi abuelita así era, güey. Sacaba. Había unas horas, este, que. Ah, ya son las 3 de la tarde. A tomar el fresco. Vamos a. No, en la tarde, güey. ¿Eh? En la tarde, güey. Bueno, no te creas, como a las 5, güey. O sea, a las 3 a tostarte, güey. Los, como a las 5 de la tarde en verano, güey. Bueno, yo no sé, ya en su pueblo, pero acá, acá en el, pues, acá en el norte, ¿no? Todo el estado, al menos todo el estado de Chihuahua, pues, obviamente en verano, la raza sacaba sus sillitas. Ajá. Y se sentaba ahí en la calle, güey, a ver quién pasaba, ¿verdad? Mis abuelitos también lo hacían. A ver qué convivencia se podía generar. Ajá, y luego, pues, pasaba la raza. Pues, imagínate en Jiménez, güey. Pues, todo el mundo pasaba ahí. ¿Cómo está, Chelita y la chingada? Ajá. Pues, uno de esos señores parecía. Así es. El agente del Cisen. Así es. El superagente 86. Entonces, salieron unos memes muy suaves, este, de que era montado y todo. Pero bueno, pues, Anaya y otra vez, hábil como es en lo mediático, pues, este, logró victimizarse con una situación de rutina. Y luego, este, hubo un nuevo tiroteo en Estados Unidos, del cual yo traigo cero información, no sé qué traigas tú, pero que me da muestra de que cada vez normalizamos más este pedo. Este, volvimos al debate de la prohibición de armas, aunque, aunque no es nomás eso. Leía un tweet muy elocuente, este, y ya creo que ya lo hemos dicho aquí, si nomás fuera por prohibición de armas, pues, México estaría toda madre, güey. No, bueno, otra vez, otra vez, aquí otra vez se te olvida el contexto. De nuevo, cuando te interesa, se te olvida el contexto y cuando no te, cuando sí te importa el contexto. Pero, ¿cuál es mi interés ahí, güey? No sé, güey. No sé, pero, pero de repente se te olvida el contexto y cuando, y cuando es, bueno, cuando se hay interés y el contexto es muy importante, güey. Y aquí sí se te olvida. A ver, pues, dime, güey. Pues, tu interés a lo mejor es nomás simplificar el debate, güey. Instruyeme, güey, instruyeme, pues, instruyeme. Estados Unidos es un país en donde la ley se cumple, obviamente no es un país perfecto en ningún sentido, tampoco en ese, ¿no? Pero la ley se cumple, hasta cierto punto, ¿no? México es un país donde la ley no se cumple. Hay un mayor imperio de la ley. Ajá, hay un mayor imperio de la ley, exactamente, sí, así es correcto decirlo. Entonces, si tú prohíbes las armas o por lo menos restringes más el acceso a las armas, tampoco no vas a acabar con esa violencia. Ahora, también hay que dividir en dos, güey. La violencia de las pandillas que tiene un sentido. Económico. Pecuniario, güey, güey. Donde matar al. Económico y gregario y de muchas otras cosas. Donde matar al de enfrente, pues, te, pues, es pecuniario, al final de cuentas. O sea, matar al de enfrente te va a generar lana, güey, o la posibilidad de acceder a lana, güey. Este, en estos casos de estos tiroteos, pues, no, no más, es toda una pinche locura tuya. Bueno, locura es así como, como descartar todas las cosas a las que se vio presionado, güey. No, por eso, pero que al final de cuentas se reflejan en un desequilibrio mental, güey. No, no ganas nada, digámoslo, pues. Total. La venganza, güey. Eso es, es subjetivo, pero. Bueno, en México, güey, yo te puedo decir que el 99% de esas muertes generadas por arma de fuego tienen ese sentido, ese objetivo pecuniario, ¿no? Económico. Que al final de cuentas es lana y supervivencia. Entonces, eh, y ahora en México, pues, tú puedes hacer la ley de lo que quieras, güey. Que la educación es la que es gratuita y obligatoria y de chingada y lo que quieras. Pero el Estado no tiene la capacidad de hacerla cumplir. En Estados Unidos sí. Entonces, hasta cierto punto, güey, o sea, aquí el tema es que en unas condiciones en donde el Estado tiene la posibilidad de hacer cumplir la ley, pues esa ley va a dar resultados, va a dar mayores resultados que donde no. Aquí las armas de fuego están prohibidas, pero el problema no es que estén prohibidas o no. El problema es que el Estado no tiene la capacidad de hacer cumplir esa ley. Así de fácil. Y ahí así. Entonces, si lo hicieras, ahí el tema nada más es de una voluntad, de una legislación, güey. Vamos a poner esta pinche legislación y eso no va a acabar al 100% con el problema, pero lo va a reducir de una manera importante, güey. O sea, vas a salvar, no sé, güey, ¿cuántas muertes? Ayer le decían en el Pasquín el dato, creo que 30 mil muertes en el… por arma de fuego en el… En el año en Estados Unidos. En el año en Estados Unidos. Ponle que los que tienen que ver con mafia, con pandillas, etcétera, sean, no sé, güey, la mitad. Es un decir, no tengo la menor idea, güey, pero digamos la mitad. O sea, supongo que esos, güey, pues esos, güey, son delincuentes, de todas maneras les vale verga la ley. Aún esos delincuentes, güey, pues van a tener un poquito más de problemas para conseguir el arma. Vamos a decir que esa mitad la… la… la reduces en un 10% para ser así conservadores. Entonces ya tienes un… ya tienes un… ya tienes un 5% del problema resuelto. Pero la otra mitad, la que es de pura de que un güey trae un arma porque está pelada a comprarla, güey, y un día se encabronó con alguien y lo mató. O un día se le botó la canica y mató a 17 personas. Pues esa sí la puedes reducir a lo mejor en un 90%, güey, ahí tienes el 45% del problema, pues, resuelto, ¿no? ¿Y con qué? Con una pinche ley nada más. Obviamente hay muchas cosas de fondo, ¿verdad? Pues, pues, obviamente, ¿por qué se mete la raza a las pandillas? Bueno, pues, ya sé, pues, no hay otras cosas que hacer o es una cultura, lo que quieras, hay que combatir eso, hay que combatir también el ambiente en el que crecen los chavos, crecen en un ambiente muy… No, el problema allá, pues, no es necesariamente… Pues, hay que ser más hostil que el de aquí, güey, porque aquí nada más hemos visto una matazón de esas, güey, en muchos años. Pero porque también no hay tanta facilidad para conseguir las armas si no eres un delincuente. Entonces, si lo ves desde ese lado, güey, pues, si hay una… Si el contexto importa, en el Pasquín, por ejemplo, hablaban de un tema que yo sí lo veo equiparable aquí en México, el tema de los accidentes automovilísticos. El número ha sido absoluto, güey, de muertes por arma de fuego en Estados Unidos y de accidentes automovilísticos aquí, según ellos rondaban en 30 mil personas muertas. Sí, mon. Y aquí, ¿por qué pasa eso, güey? Aquí le dan la licencia de conducir a cualquier pendejo, güey. O sea, no tienes que hacer ningún tipo de examen, güey, nada más pagar. Los únicos que tenemos que hacer el examen, yo lo hice, güey, son los menores de edad, de 16 a 18 años. Y un permiso que dan, ¿no?, en todos los estados. Pero yo sí tuve que ir a hacer un examen de manejo. Pero yo en un momento, ya siendo mayor de edad en Chihuahua, había que hacer examen de manejo. Sí.